¡Tubanda! 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 Y pues nosotros unimos fuerzas, él me presentó el proyecto con Karim León, que ya lo tenía avanzado, yo decidí unirme con mi acordeón y hacer este experimento de fusión de banda mexicana con Vallenato y pues dio este resultado que nos tiene contentos porque ha sido todo un éxito. Y bueno, ahora ya, Piero, pues cuéntanos un poquito, pues un poco de tu trayectoria, sabemos que obviamente ya eres reconocido justamente en el Vallenato también, pero me gustaría pues saber cómo es que se da también esta colaboración con Karim León y en qué momento dicen, bueno, sí es buena idea combinar ritmos de norteño, de banda, de regional, pues con el Vallenato. Sí, mira, yo también llevo ya muchos años dentro de la industria de la música, pertenecí a la agrupación del Vallenato Maduro de América por cuatro años y estoy retomando de nuevo mi carrera como solista, uniendo fuerzas con mi compadre Juanca Ricardo. A Karim lo conocí el año pasado en Punta Cana en unos premios muy importantes a los cuales estábamos nominados y estábamos como en una especie de escena, ya un momento un poco más personal y Karim estaba sentado cerca de mí y comenzamos a conversar, a cantar y a él le parece muy llamativo, le gusta mucho la música vallenata de Colombia, al igual como a nosotros nos gusta la música de banda de acá de México, entonces empezamos a cantar canciones de las cuales él ya la había hecho famosa, por ejemplo, Si tu amor no vuelve, que es una canción original del Vino Maduro de América y del compositor también del invierno pasado que es Wilfrán Castillo. Entonces cuando la canción empezó a tomar mucha fuerza a nivel de las plataformas en Instagram, en todas las redes sociales, se viralizó el video y ahí fue cuando tomamos la decisión de grabarla junto ya en el estudio, de hacer el videoclip y de lanzarla para poder tener el material final que tenemos hoy en día. Oye, pues me da mucho gusto que se haya podido llevar esta fusión porque aparte ya hay colaboraciones a lo mejor México-Colombia, pero hacía falta algo de vallenato y justamente Karim León que en la actualidad pues es uno de los cantantes más reconocidos también en este país y por supuesto fuera de este país, adicional a eso, bueno, él también ha revolucionado de alguna manera, ha cantado también covers, ha cantado temas pues que a lo mejor no son de su autoría, pero que sí son inéditos y de esa manera es como nosotros llegamos a ustedes, llegamos también a Colombia y a este género que es el vallenato, que obviamente sabemos pues que es de los principales allá en el país de ustedes. Y bueno, pues ahora sí podemos avanzar al sencillo que están presentando y me gustaría pues que nos comentaran ya una vez que ustedes deciden grabar en estos dos géneros o combinar estos dos géneros se podría decir quién elige el tema, quién lo compone, pues ahora sí que también ahí Juanca, Ricardo, pues cómo es que dices, bueno, yo entro con estos adornos de acordeón o yo le pongo el acordeón, ¿a qué suena? A vallenato, a banda, a Colombia, a México, ¿cómo está la onda? Bueno, este tema lo eligió Karim, ¿no? Cuando yo quiero, se encuentra con Karim en unos premios importantes en República Dominicana, cantan juntos y pues a Karim le gusta mucho como lo hicieron, hicieron un video y fue viral de esta canción del invierno pasado y ahí es que cuando Karim le propone, pero vamos a grabar esta canción, ya después Jan Piero, de la mano del productor Johan Usuga, hace, y bueno, y cuando ya me invita a mí para hacer esta fusión, hicimos este experimento, este experimento nuevo de fusionar la banda mexicana con el vallenato, a nosotros nos gusta muchísimo, o sea, somos muy apasionados de la música de banda, así como lo es Karim León con el vallenato, así que eso también fue muy importante para que se diera un resultado positivo de esta canción A ver Jan Piero, y tanto que les gusta el género regional mexicano, ¿cuál es tu canción favorita? Pues cántanos un pedacito A mí me encanta una canción que hice La Antigüita, de Calibre 50, me fascina, es una canción que hace mucho tiempo la vengo escuchando en la voz de Edén Muñoz y me gusta, me gusta mucho el ritmo de la canción, es muy alegre lo que transmite el tema y me parece pues fenomenal realmente esa canción, como decía mi compadre Juanca estamos muy enfocados en hacer más canciones con artistas de banda mexicano y qué chévere poder tener esa oportunidad de grabar con artistas también así de grandes así como lo es también Karim León A ver, pero cántenos un pedacito de La Antigüita o de un tema que tú digas no, esta canción me llega del regional mexicano Claro, claro que sí, con mucho gusto, mira Qué bonito se ve y ya miró que la miré Ay, y me sonrió Le gusté y me gustó Vámonos hombre, oye qué sigue después del dueto con Karim León con quién más les gustaría hacer otro dueto del regional mexicano Bueno, hemos querido contactar con a varias agrupaciones que a raíz del resultado que ha tenido el invierno pasado se han interesado en hacer música con nosotros porque somos los primeros artistas vallenatos en fusionar la banda con la música vallenata de manera que esto ha causado pues mucho impacto nos gustaría trabajar con todos con grupo firme con, no sé con muchas agrupaciones que están con calibre con intocables con la adictiva hay muchas agrupaciones que nos gustan para trabajar y sería genial poder contar con ese con ese apoyo Pues yo creo que sí que a raíz de este dueto que ustedes hacen o bueno de esta colaboración este tema de invierno pasado pues pegó con todo acá en México allá en Colombia ¿qué tal lo recibieron? Uh, excelente allá en Colombia la respuesta ha sido muy positiva de hecho de acá de México pues vamos para Monterrey a terminar la promoción y de ahí nos vamos para Colombia porque allá está sonando ya en varias emisoras importantes en varios canales importantes está rotando el video digitalmente también En la calle Sí, en la calle en la discoteca nos mandan videos de la discoteca poniendo la canción es que el resultado ha sido muy positivo y bueno y nosotros México y Colombia por ejemplo acabamos de llegar de Guatemala en Guatemala nos fue muy bien también estábamos promocionando y nos sorprendió pues como la gente también allá sabe la canción Oigan muchachos y hablando del video pues platíquenme un poquito qué tal les fue con la grabación y me gustaría pues que me compartieran una anécdota del detrás de cámaras eso que la gente no va a ver Bueno la gente que no va a ver algo importante fue una parte donde nos maquillaron mal y nos tocaron volver a maquillar otra vez porque no no nos gustó como habíamos quedado en el video son cosas que pasan en el folclor pero bueno salió muy bien la grabación del video con Karim Karim grabó en Sonora nosotros grabamos en Medellín en las instalaciones donde se hizo la canción originalmente con el productor Johan Usuga y muy contentos con el resultado que hemos tenido porque la canción ha gustado demasiado Graciela y ojalá podamos seguir haciendo más temas por esta línea Así es pues yo creo que en este aspecto ustedes están innovando con este nuevo ritmo por supuesto con los arreglos de acordeón y yo sé que ustedes ahorita actualmente están trabajando juntos pero cuéntenme un poquito de sus proyectos a futuro van a tener presentaciones acá en México adicional a la gira de medios o se van a presentar allá en Colombia con este nuevo sencillo ¿cómo está la onda? Sí, sí de aquí como te conté vamos para Monterrey a seguir la promoción después nos vamos enseguida para Colombia a seguir promoción en Colombia y a cumplir una agenda apretada de shows ahora para fin de año tenemos bastantes shows volvemos a México en noviembre el 18 y 19 vamos a estar en el Domo Car de Monterrey junto a Karim León y bueno y el 17 o sea un día antes de Monterrey vamos a estar en Las Vegas en los premios Grammy Latino así que pues hay bastante que hacer y para el otro año también música nueva vamos a visitar otros países hay bastante que hacer de Jampiero y Juan Carricardo oigan muchachos pues me da muchísimo gusto que ya tengan tantas cosas en puerta sobre todo porque pues ya este año está prácticamente por terminar para que la gente esté pendiente de todo lo que están haciendo de sus nuevos sencillos por supuesto pues de esa presentación que van a tener por allá con Karim León cuéntenme también sus redes sociales para que la gente esté pendiente a mí me consiguen como arroba Jampiero y a mí como arroba Juan la letra Karricardo arroba Juan Karricardo en todas las redes sociales y también en todas las plataformas digitales oigan muchachos algo más que quieran agregar y sobre todo me gustaría que le mandara un mensaje a todo el público mexicano que obviamente pues está ahorita conociendo este sencillo y pues que sepa que va a haber más de esto más duetos de ustedes con artistas mexicanos Graciela primero darte las gracias por este espacio por esta invitación y decirle a todo nuestro público mexicano que estamos muy contentos de que nos hayan abierto las puertas de este hermoso país desde el primer día que llegamos ha sido un recibimiento maravilloso y a todas las personas les ha gustado esta fusión de banda con Vallenato esperamos seguir haciendo estas fusiones con más artistas de acá de México y dejarle a disposición a todo este proyecto que tenemos Jampiero y Juanca Ricardo para todos ustedes agradecido siempre con todos los medios aquí en México estamos felices estamos felices por el resultado que está teniendo el invierno pasado y esperamos volver muy pronto acá a Ciudad de México con shows oigan otra cosa que el público no va a ver ya probaron los tacos ya comieron tacos uuuu no me vean los tacheticos mire ve me han dado tacos al pastor churros tortas de chorizo tortas de jamón lo han dado de todo aquí la gastronomía deliciosa café de olla café de olla gringas muy rico todo oigan muchachos pues que placer espero que sigan disfrutando todavía un poquito más de México antes de que se vayan a Monterrey de nuestra parte por supuesto que les agradecemos y al público de Tubana Magazine les recordamos que a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como arrobatubanda y bueno toda la música todos los proyectos y lo nuevo que va a venir por supuesto de Jampiero y Juan Carricardo lo pueden encontrar en nuestra programación muchachos muchísimas gracias mucho éxito les mando un fuerte abrazo y esperamos pues estar presentes por supuesto en los próximos proyectos de ustedes muchas gracias Graciela cuídense mucho Dios la bendiga gracias hasta luego uniendo la tecnología con nuestras tradiciones Tubana ¡Suscríbete!